Estoy muy satisfecha con los resultados de este programa. Bueno, en primer lugar porque es un programa catamarqueño, es decir, ha sido ideado por esta mesa, no lo tienen de esta forma ninguna ciudad de la Argentina, o sea que eso es un orgullo para nosotros. Y aparte que entre todos consideramos que realmente es un programa beneficioso, no solamente para los que venden bienes y servicios en la ciudad, sino también para los que vienen a comprar. En este caso para los turistas que nos visitaron, que disfrutaron de todos estos beneficios y que representaron el 20% del total de participantes del sorteo. Pero lo que más nos gustó es que los vecinos han participado, muchos representan el 80% de los que se han inscrito o han subido tickets. Y la verdad que nos encanta pensar que el catamarqueño, bueno, turistee en la ciudad, si existe ese verbo, turistee en la ciudad, disfrute de toda la hermosa agenda que hemos propuesto, hubo muchas actividades para hacer, muchas propuestas tanto al aire libre como recreativas, como culturales, feriales, gastronómicas, o sea que el catamarqueño sea parte del turismo en la ciudad. Así que la verdad, y eso lo demuestra porque hay mucho participante que es vecino de la ciudad. En segundo lugar, creo que ya esto está como asentado, confirmado, la gran capacidad de cooperación que hemos tenido entre el sector público, el privado, el sector financiero, las, bueno, todas las organizaciones de la sociedad civil, que realmente hemos trabajado intensamente, no solamente en la planificación, sino en la implementación, en la evaluación, porque las estadísticas estuvieron muy presentes en estos programas, y en la mejora continua de este programa, cada versión vamos incorporando nuevos aspectos, nuevas sugerencias, y sobre todo nuestro gran compromiso de mantenerlo, que eso no es menor en un momento tan difícil macroeconómico que estamos viviendo, bueno, todos apostando, poniendo premios, aportando de la manera que podemos. O sea que creo que eso ya se va consolidando, y hay un compromiso serio de sostenerlo, ya se va a venir la versión de las vacaciones de julio y el poncho, o sea que esto va a continuar. Y bueno, hay algunos datos, como dice Álvaro, que son importantes destacar, como por ejemplo, que esta versión tuvo alrededor de 150 comercios adheridos, que están mayormente dentro de los corredores que nosotros llamamos turísticos de la ciudad, pero en el mapa empezamos a ver algunas manchitas en otros lugares, eso nos alienta bastante, y nos da la esperanza de que con el tiempo seguramente se van a incorporar nuevos establecimientos adheridos para conformar algunos corredores potencialmente turísticos, así que no siempre se concentra en los mismos lugares de la ciudad. En segundo lugar, bueno, los ganadores han sido de este sorteo, los vendedores, el rubro indumentaria y afines, bueno, era como medio claro porque fue el día del padre, así que bueno, ese fue el rubro que más se ha comprado, pero en segundo lugar está la gastronomía, en tercer lugar los alojamientos, en cuarto lugar lo que es cotillón, regalerías y librerías, y en el quinto lugar todo lo que es artículos regionales, bueno, dulces, confituras, que ahí creemos definitivamente que tenemos que hacer un trabajito más fuerte para lograr de que ese rubro escale, ¿no? dentro de esto. Pero bueno, fueron esos cinco los principales vendedores. Otro dato que me pareció importantísimo destacar es que entre el 90 y el 95% de los establecimientos adheridos ofrecieron todos los medios de pago, todos, incluyendo tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales, transferencias bancarias, efectivo, y han aprovechado todos los beneficios que los bancos han puesto a disposición para los comercios. Esto me pareció algo interesante destacar porque no solamente estos programas colaboran con el desarrollo turístico, sino con el desarrollo económico también. Había dos aspectos que nos habíamos planteado desde el área de desarrollo económico, que era la formalización de los establecimientos y la bancarización. Bueno, con esto hemos notado que todos los establecimientos están formalizados y bancarizados, y ofreciendo casi todos los beneficios que otorgan los bancos, que son varios, todos los bancos locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!